El Césped del Rival Sí, pero quedó en anécdota ante un Real Zaragoza, desde ayer, fan declarado de la automutilación. Fue él solo quien tiró por la borda un primer tiempo en el que puso ímpetu, alguna ocasión, y poco más o menos, lo mismo que su rival. Un primer tiempo que ni el fútbol ni Everton recordarán con cariño. El Real Zaragoza se lo dejó todo para la segunda mitad, lo malo y lo bueno, lo poco de bueno. De salida pájara alarmante, por evitar un córner pase de la muerte. Tote sorprendido recibe el pase que ninguno de sus compañeros fue capaz de darle. 1-0 y mutación kafkiana, pérdida de identidad total, caos moderno. Pulido se queda en el sitio, entre que llega el cambio y no, aparece el segundo. Oliveira que no, tú ni que sí, y Abraham Pazque por supuesto. Un 2-0 que solo tenía en común la incredulidad de propios y extraños. El Hércules no podía creerse los regalos, ni el Real Zaragoza lo regalado. El partido quedó para la heroica, la fortuna y la congoja local, justificada puesto que desde abril no veía ganar a los suyos. Mandía lo replegó y colocó a Tote donde Tote quiso, para jugar al ritmo que quiso Tote. El que pudo fue Gabi. De hecho siempre ha querido, pero ayer por fin le salió. Golazo ontológico que en realidad es lo que debe quedar para la hemeroteca, por encima del verde ancestral de la indumentaria. Por empuje, por inercia y por un amor propio felizmente recuperado, los de Marcelino encerraron en el área a su rival, hasta que Chus Herrero sufrió el penalti del cojo. Oliveira quiso demostrar que andaba por el campo pero falló, y Calatayud se cobró su particular venganza con el ex técnico del Racing, para el que apenas contó la pasada temporada. Entrega, lucha y fe, grandes valores sin duda, pero insuficientes si no van acompañados de fútbol. Y este es el ennuble al Real Zaragoza, con Jorge López pegado a la banda, al menos por lo mostrado hasta ahora. Se perdió un partido pero queda un pozo de tranquilidad, la calma que da un futuro inmediato previsiblemente mejor. Lo que no se puede perder nunca, es el respeto a un brazalete que ayer acabó desorientado.